Aunque estaba en ruinas, su actual dueño se enamoró tanto de esta torre medieval que pensó tengo que restaurarla tal y como estaba en aquella época. Y así lo hizo. Y la convirtió en su casa de veraneo. Y ya verán lo bonita que la tiene por dentro. ¡Torelo! Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Esta es tu torre? Sí. Tienes una torre preciosa, Torelo. Gracias. Muy bela. Bienvenida. Soy Olivia de Mi Cámara y yo. Un piacere. ¿Eres italiano? Sí. ¿Y médico? Sí. Más de 40 años yo llegaba aquí para vacaciones. Y una vez mirai esta torre, era un amor a prima vista. Sí. O sea que fue un capricho. Fue un capricho. Y la has reformado por completo. La reformé por completo porque me daba pena que una obra de arte así se estaba hundiendo. O sea que tú veraneabas aquí en Zaragoza, en la provincia. Sí. ¿Y por qué? Porque tengo también descendencia española. ¡Ah, sí! Sí. La torre es del siglo XV, es una torre sabelina. Pero la parte baja era un antiguo castillo pisigoto. Después lo conquistaron los árabes. Y después, en la reconquista, lo hundieron y Fernández de Heredia construyó esta torre. ¿Qué tal? Muy bien. Tú eres Jesús Camino. Exacto. Nos encargamos de visitarla, cuidarla y ordenarla y atender todas las visitas que tienen. Olivia, pasa el castillo, bienvenida. Los hombres primero. ¡Qué bonito! Pero es que por dentro parece un castillo. Es un castillo. Es un castillo. Hay eco y todo. Está todo como en el siglo XV. ¿Y esto que vemos ahí, eso qué es? Esta vasija se llenaba de aceite, se calentaba y se vertía sobre los invasores que trataban de asanear el castillo. ¡Qué barbaridad! Y fíjate cómo se escucha el viento. Con un de extra. Es el choque contra... Contra los muros. ¿Esto qué es? Esto era para hacer lo rujo. ¿Para hacer lo rujo? Pienso del siglo XVII, XVIII. ¿Y lo has comprado todo? Todo comprado. Estos son bancos del siglo XVI. Una mesa del siglo XVII. ¿Cuánto te costó esta mesa, por ejemplo? Medio millón de pesetas. ¿Tres mil euros de mesa? Sí. ¿De qué parteritas le eres tú? ¿Y esta estatua cuánto te costó? No me costó nada porque era de siempre en mi casa. ¿Pero tú tienes más castillos o qué pasa? Sí, tengo una torre medieval en Asís del siglo XI. Jesús, eres un coleccionista de torres. Está en el código genético que me gustan las ruinas. Y me decías, Torrelo, que tú eres médico, pero ¿de qué especialidad? Psicología y psicopatología del trabajo. Y entiendo que ahí en Italia esos médicos ganan mucho dinero. Claro que sí. Si no, no podría arreglar el castillo. ¿Y cuántos años tardaste en reformar este castillo? Siete años. ¿Siete o ocho años? El salón. ¿Y esta biblioteca? Esta es recuperada de las vigas que se partieron arriba. Estas son vigas góticas. Pues te ha quedado precioso. Sí. ¿Tú lo has decorado todo? Sí. ¿Y tu mujer? Mi mujer también. También. Estas vigas son copias... ¿De arriba? Sí, de las antiguas. A ver. Toda a mano, ¿eh? ¿A mano? Toda a mano. Este es mi escudo, que está arriba. Ah, o sea que tu familia tiene escudo. Sí, sí. O sea que tú provienes de nobles, ¿o no? Claro que sí. Sí. ¿Este mueble? Este mueble es un mueble de iglesia. Siglo XVI. Aquí estaba una otra mesa antes. Ese comíamos aquí también. Comedores esto también. Sí. Y claro, aquí calefacción... Calefacción, chimenea. Es la única calefacción. Es la única. Aquí se verenea muy bien. Estos muros no dejan entrar el calor. Si no la vendo, esta torre la pongo en condiciones para alquilarla. ¿Cuánto te ha costado aproximadamente reformar esta torre medieval? Alrededor de los 400.000 euros. ¿400.000 euros? ¿Solo reformarla? Solo reformarla, más o menos. Esta es la cocina. Sí, esta es la cocina. ¿Ya habéis cocinado aquí? Sí. Tengo una cocina de leña también. Lo único que desentona un poco es el frigorífico, fíjate. Es lo único que no es de la época. Sí. ¿Cuántas habitaciones hay? Cuatro. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene la torre en total? 400 o 500. 400 metros cuadrados. Me está encantando lo que estoy viendo. Es que realmente es como vivir en un castillo. Este es el de los invitados. Mi habitación es esta. Mira qué cama. Qué pedazo de cama. ¿Es cómoda? ¡Uuuh! ¿Sí? Es dos metros de por dos metros y pico. Fíjate. ¿Y el baño? ¿Tienes baño? Sí. Muy completo. Está muy bien. Este es a la ventana. ¡Guau! Los cristales son originales de la época. Porque no lo ha hecho para especulación. Lo ha hecho para salvar un bien que daba pena que se muriera. Esa viga, ¿sabes cuántos años tienes? Sí. Más que mil. Más de mil años. Sí. ¿Es la última planta? La última planta. Toda en madera. Parece casi una sauna, ¿eh? Y tiene ventana arriba. ¿Se puede abrir la ventana? Sí, ventana, sí. La única parte electrónica y moderna, Torello. ¿Y esta es la joya de la corona? Sí. ¿A cuántos metros estaremos? Eh, alrededor de los 50, penso. Toma ya, en lo alto de una torre medieval. ¿Cómo se escucha el viento, eh? Esto lo han hecho totalmente nuevo. Cuando lo compré yo era todo hundido. Estaba derruido. Mira qué panorama que está de aquí. Se controla toda la valla de aquí. Y ahora la controlas tú, Torello. Solo controlo, nada más. Bueno. ¿Y mantenerlo cuesta mucho dinero, Torello? No, cuesta muy poco, porque una vez que es cerrado el portón, y también de impuestas, no se paga nada. O sea, que aquí no se paga IBI. No, no. Esta es la entrada de la antigua iglesia del Castillo. La parte más antigua, siglo X alrededor. Y yo pienso que es la parte visigota del Castillo. Aquí está el misterio del Castillo. Yo pienso que está una planta más debajo. ¿Que hay otra planta debajo? Porque aquí está una entrada que no porta nada. Yo pienso que de aquí baja. Eso es un hueso. No, no, Torello, un momento. ¿Una tibia humana? Humana, humana. No, no, es una broma. No, no, es verdad. ¿Piri, qué hace aquí? Pienso porque mira cómo la pared hace. Un entierro. Uf. ¿Por cuánto dinero vendes esta torre? 900.000 euros. ¿Y por qué la vendes? Tengo intención de ayudar a un hospital en Nepal para reconstruir una parte y arreglar el resto. ¿Un hospital en Nepal? Sí. Un hospital oncológico para niños, donde van los niños que tienen leukemia y otro tipo de cáncer. ¡Mucha suerte! Adiós, 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 adiós.